Dímelo gente, a ver que me acaban de decir por pinganillo que Fade acaba de sacar nueva canción Y es normal, que llevamos como 7 años esperándolas, no tenía yo ni barba ¿Qué queréis que os diga? A reaccionar Zumba huele bicho No la he escuchado aún, pero bueno, más o menos la intro y eso casi que me la sé ya de los previews, ¿no? Supongo que vosotros también Rompió No, vamos a escucharla, vamos a escucharla He despeinado y todo Yo te daba 100 y tú me daba 50, me ha recordado al verso de Mora la inocente Que es también con Fade, ¿no? Que dice algo así como que tú me... decía otra cosa, decía tú me pedías... yo te di 100 y tú me pedías 50, algo así Dice te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta, ¿no? El Fade está romántico Me gusta mucho Fade en este estilo, también como en la inocente, ¿no? Eh, perdón por repetirme Ese estilo de Fade me encanta Oye, gente, de verdad, eh, quiero borrarme el canal, esto es un temazo, eh, gente Que bueno, que bueno es el Fade, ¿eh? Para mí, ¿qué fecha es hoy? Estamos a julio, todavía queda mucho año, pero para mí es de los artistas del año, eh, Fade Y ya lo fue para mí el año pasado, en realidad Y se te sale mi nombre, difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano Guau, el Fade, y el Fade va a sacar un disco Eh, ¿cuándo salía el disco? ¿Lluy salía a finales de agosto? Es que, no sé, lo leí hace tiempo, pero se me ha olvidado Con un disco que se llama como... ¿cómo se llama? Feliz cumpleaños o algo así Viene, viene el disco de Fade muy pronto, ¿eh? ¿Qué pasa? Todos estos temas que están saliendo, castigo, normal Eh, veis que está saliendo mucha música de Fade seguida Todos estos temas son del disco, ¿vale? O sea, que en realidad todo esto que estamos degustando de Fade Ya es parte del álbum, ¿no? Partido que juega Partido que juego, partido que meto gol Hmm, seguro Es bueno, bueno, pues, mira ¿Y qué me extrañas? ¿Y qué? ¿Cómo se ha hecho esperar esta canción del Fercho, eh? Buah, el Fade es que me gusta mucho Ya no es su música, es su puesta en escena Eh, el estilo Se ve bastante original, ¿no? Una de las cosas que más se le critica a Fade quizás es Oye, todas las canciones siguen un mismo estilo, ¿no? Bueno, yo dividiría en varias ramas el estilo de Fade Está este, que es normal Eh, si tú supieras Tengo fe La inocente Es más romanticón, pero después tenemos el de fumeteo El de castigo También ha demostrado nieve, ¿no? Ritmos distintos O sea, mi Fade me parece que 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 no es tan monótono Lo que pasa es que su estilo cantando, la voz Eh, siempre es el mismo, ¿no? Pero para mí no es un problema, la verdad Me suena muy bien Dime quién te va a creer La nena no quiere estar tier Pero normal Y nunca mejor dicho Si no te gusta, normal Si no te gusta, normal Ya lo escucho yo por ti Tranquilo, no te preocupes No hay problema Quiero decir un par de cosas más Pero vamos a esperar a que acabe la canción Bueno, ya es lo mismo, básicamente Me parece un temazo de Fade Aunque Este tema tenía un poco más de hype De lo normal, ¿sabes? Y después para lo que es el tema No sé, a lo mejor lo escucho tres veces más Y es muy probable De hecho Que me vuelva loco con la canción Pero esta es la primera escucha Y me ha parecido que está bastante bien Me parece un tema que voy a estar escuchando Pero tampoco me parece el mejor De Fade Está duro, la verdad Sí, me gusta Buah, gente Qué ganas del disco de Fade O sea, esto es una locura Bueno, merluzos ¿Qué os ha parecido el disco de... O el disco? ¿Qué disco? El tema de Fade ¿No? No es normal Muy bien el Fercho La verdad que no falla Y está sacando mucha música Y se lo agradecemos ¿No? Yo lo que... De hecho Fade es de lo que más estoy escuchando Fade, el adio ¿No? Que creo que son los dos así Que están más activos ¿No? Cada uno con su estilo Pero nada, nada, nada ¿Qué os voy a decir? Un temazo Déjame ahí en los comentarios ¿Qué te parece normal? Y nos vemos muy pronto ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!